Seguinos en Twitter, arroba y comedios mil dos o veinte. Giróscopo político, la rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Sigue girando. No quiero ser repetitivo, no quiero cansar a la gente. Lo único que sí, vuelvo a repetir lo que dije la vez pasada, y es que realmente debería haber un juicio político. Alberto Fernández no puede seguir siendo presidente, sencillamente porque violó un DNU que él mismo firmó, y sencillamente porque después de esto demuestra que es un... No más allá de ser un mentiroso, porque dijo que era un brindisimo, todas esas mentiras que ya sabemos, sino que encima es un inmoral. Y así como también creo que Macri debería estar preso, creo que este personaje no puede seguir siendo presidente de nuestro país. Es un ser nefasto. Pero hoy quiero hablar de otra cosa. Hoy quiero hablarle de los jubilados, ¿no? Porque hoy cerraron un aumento los docentes del 45,5%. Otros sindicatos han cerrado por arriba del 48, con cláusula gatillo y con una revisión cada tres meses. ¿Cómo se nota que los jubilados no tienen un sindicato o a nadie que los defienda? En lo que va del año le aumentaron un 36% a los jubilados y no a todos. 36% fue para los de la mínima. Para los que están en otros rangos el aumento fue menor. Por ende, ya por sí podríamos decir que se les sigue robando a los jubilados. Ahora los movimientos sociales opositores al gobierno salieron a reclamar más plata, más planes sociales. Y el gobierno saca de la caja del ANSES otros cientos, miles y miles de millones para dárselo a estas personas y entiendan de una buena vez. ¿Por qué yo siempre hablo de los planes sociales? No me parece que estén bien, como tampoco me parece que estén mal. Creo que deben ser por un tiempo determinado, unos seis meses, un año. Pero más allá de esa cuestión, porque esos planes sociales salen en el bolsillo de todos los contribuyentes, lo que no se dice es que esa plata sale del ANSES, es decir, de la caja de los jubilados. ¿Quieren saber todos ustedes por qué los jubilados cobran 25.000, casi 26.000 pesos de mínima? Y no cobran lo que deberían cobrar y muchos hacen juicio para cobrar lo que deberían. Sencillamente porque no hay plata, porque es la caja del ANSES la que tocan para pagarle a otros. Ahí me está haciendo reír Gerardo. Bueno, es verdad lo que dice, es verdad que está diciendo que los juicios tardan mil años y si es así, mi viejo también hace 6 años que está con un juicio que vamos a ver si lo cobra. Entonces esa es la realidad. Aquellos que están a favor de que los gobiernos pongan más planes sociales o de mantener los planes sociales, sepan que le están sacando plata a los jubilados que aportaron toda su vida. ¿Les parece justo? Y para aquel que no piensa por lo menos sienta, porque todos tenemos un padre, un abuelo, alguien, algún jubilado en la familia. Entonces, si no quieren usar el cerebro y pensar por qué no hay que votar a todos aquellos, ya sea en su momento Macri, que aumentó los planes, el peronismo, quien sea, que siguen manteniendo y aumentando los planes, si no quieren pensarlo y siguen votando de esta manera, por lo menos sientan. Pónganse en el lugar, sean empáticos, pónganse en el lugar de algún jubilado que ustedes quieran de su familia o de un amigo jubilado, si quieren. Pero esto tiene que terminar. Los jubilados tienen que ganar como corresponde. Y todos nosotros, los jóvenes que no le dan pelota a los jubilados y que no los defienden, lo mismo los políticos, algún día vamos a llegar todos a ser jubilados. Y ahí los quiero ver. Entonces es una vergüenza. Llegan al 36% con el aumento del 12,8% que le van a dar en septiembre. Yo quiero saber si por lo menos le darán un 15 o un 20% para diciembre a los jubilados. Y a todos en general, no solo a los de la mínima. Que está bien que los de la mínima tienen que ganar menos, perdón, tienen que ganar más, pero también es justo que los demás cobren lo mismo. Si le dan ese aumento que sea para todos igual. No puede ser que subas a los que cobran menos y achates a los que cobran más. Que por algo también será que cobran más. Será porque o pagaron, tenían otro trabajo, o porque pusieron más plata de aportes. En fin. Mi crítica esta vez no va a seguir siendo como el martes, que fui muy duro con todos, con el oficialismo, con la oposición, porque son todos rejuntados por el mango. Todos lo único que quieren es llevarse la plata, pero ayudarnos a ninguno, porque incluso esos que dan más plata de planes sociales, eso no es ayudar. Eso es generar, y no me vengan, no voy a decir que es generar vago, no lo voy a decir, no hace falta. Pero todos sabemos que los planes sociales generan más pobreza estructural en nuestro país. Nada más. Es lo único que voy a decir. Yo me preocupo por los jubilados. Y yo no soy político ni nada, pero usen la cabeza. Y piensen realmente el mes que viene a quién quieren votar. Ninguno tiene proyectos, ninguno nos representa y ninguno sirve para nada, eso lo tenemos muy en claro. Pero si no funcionó el kirchnerismo, no funcionó el macrismo, el PRO, el Juntos, llámenlo como quieran, ¿van a seguir votando lo mismo? ¿Cómo? Reflexionen un poco. Si lo que no sirvió antes y no sirve ahora, ¿por qué va a servir después? Solo eso quiero decir. También comentarles que hoy es el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria, y como tal les mando un gran saludo a todos aquellos que trabajan desinteresadamente por ayudar a todos, a toda la sociedad en estos momentos de pandemia tan difíciles, especialmente a los médicos y demás. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a tener dos entrevistas, una como siempre política, con un precandidato, que ahora en minutos lo vamos a tener al aire, y otra cultural, para hablar un poco también de UCAD, que conozcan las actividades que se estuvieron haciendo. Así que ahora ya lo vamos a tener al aire, a Alejandro Romero, que ya lo tenemos al aire, gracias Gerardo. Lo presento nomás, Alejandro Romero es precandidato a concejal en el partido de Malvinas Argentinas por el Partido Federal. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Estuve haciendo una reflexión con respecto a lo que está pasando, más que nada con los jubilados, pero bueno, nada, ahora llegó la parte interesante, la parte política, y por eso también queríamos sacarte al aire para que la gente te conozca un poco más, para que te pueda escuchar, y también conozca de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer ustedes desde el Partido Federal en Malvinas Argentinas, ¿no? Bueno, Pedro, gracias, contigo, gracias por el espacio. ¿Qué partecita están tocando de los jubilados? No, de los jubilados estaba hablando justamente del tema del aumento que se viene para septiembre, que lleva un acumulado del 36%, y estaba explicando lo injusto que es el hecho de que ellos le están dando entre un 10% menos de lo que están cerrando los demás sindicatos, para los demás trabajadores, y encima le aumentan los planes sociales a los movimientos sociales, opositores también al gobierno, para que no generen quilombo, que esa plata sale de la caja del ANSES, como todos sabemos, que es la caja de los jubilados, por eso ellos también cobran menos. Eso fue un poco la introducción que estuve haciendo. No, 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 ante todo, muy bueno, está tocando un tema muy interesante. Mirá, aparte, otra problemática muy, muy importante que golpea a nuestros jubilados es el tema de la inflación. Así es. Como está diciendo que están perdiendo el poder adquisitivo, tenemos casi un 50% anual de inflación, es otra problemática muy importante que golpea a nuestros adultos mayores. Porque, a ver, yo lo que veo y observamos, observo, ¿no?, como dirigente político en este caso, es que es el gobierno del Frente de Todos, en este caso, bueno, de Alberto Fernández, es un gobierno que llegó prometiendo mucho, está bien, en medio de una pandemia, pero no ha podido concretar nada, nada de lo que dijo en campaña. Y en este caso es un punto muy importante que vos estás tocando, de los jubilados es un tema que todavía sigue estando, a ver, fuera de agenda. Entraron, las primeras medidas fueron los medicamentos gratuitos, no son todos los medicamentos, pero ¿cuánto aumentaron los medicamentos en el último año, en el último año y medio? O sea, en realidad, los jubilados siguen estando igual o peor, de lo que viene estando ya hace muchos años. Sí, obvio, sin nombrar tampoco lo mal que funciona el PAM y demás. Pero bueno, voy a hacerte, antes de ir propiamente a Malvinas Argentinas, te quiero hacer una cuestión puntual, quiero saber tu opinión, que el otro día no te lo pregunté, hoy tenemos un ratito más de tiempo. Me gustaría saber, cuando vos te enteraste que salieron las fotos y el video, digamos, del festejo del cumpleaños de la primera dama de Fabiola en la quinta presidencial de Olivos, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza, como dirigente político? Sí, mirá, a ver, yo lo que sentí es impotencia, bronca, creo que la mayoría de la sociedad argentina sintió lo mismo. A ver, analizamos y en este caso lo analizamos en conjunto. Venimos de un año y medio de pandemia, y el primer año en particular fue un año en que nos tuvimos todos metidos adentro, por ese tema se perdieron también fuentes de laburo, quebraron PYME, quebraron comercio, hubo gente que no pudo despedir a sus familiares que fallecieron durante la pandemia, que se contagieron de COVID, y ver que tiene que dar el ejemplo a nivel nacional, en este caso el presidente de la nación, festejando el cumpleaños de su mujer, con un conjunto de gente, sin protocolo, ni sin cuidar, ni sin nada, es como decir, bueno, nos están tomando el pelo. Y yo creo que la mayoría de la gente sintió lo mismo, y aparte, te lo puedo decir porque caminando como dirigente político del distrito de Malvinas y charlando con el vecino, es lo que el vecino siente es la impotencia, es bronca, y también como desesperanza, es como que la gente dice, bueno, se devaluó la palabra, no podemos creer en la palabra de nadie. Sí, la verdad que es una situación muy compleja, el otro día me hablaban amigos de allá de España, que, bueno, que obviamente esta noticia llegó a España, como llegó a todos los países del mundo, y durante uno o dos días Argentina era el asmerreír, es una vergüenza realmente internacional. Vamos a, ahora sí quiero ir más al territorio, vi unas fotos que hoy estuviste recorriendo la zona de tortuguitas, comentame un poco cómo ves a la gente en el distrito, qué te comentan, cómo notás vos, digamos, el termómetro social con respecto a las próximas elecciones. Mirá, nosotros como equipo político en este caso, y en el espacio político del Partido Federal, somos un partido político que está por fuera de la grieta, no estamos en ninguno de los dos espacios más grandes que en este momento se disputan el poder en la Argentina, que ya se lo vienen disputando ya hace años. Nosotros queremos ser una opción distinta, en este caso, trasladándonos a Malvinas Argentinas, notamos que la gente, en el mano a mano, en el diálogo con el vecino, vuelvo a reiterar, notamos que la gente que perdió la esperanza, o sea, le falta esperanza, perdió la esperanza, la gente está muy descreída de la política, la política está muy devaluada, pero por estos malos gestos, los malos gestos de los dirigentes que nos tendrían que representar y dar el ejemplo, y notamos eso en la gente, la gente está desinteresada, esta es una campaña atípica, porque es una campaña donde la gente no espera nada, como que nadie le va a solucionar ningún problema, de los problemas que ella tiene, tanto económico, tanto social, tanto de la inseguridad, porque ya venimos muchos años que el mismo discurso político, ya sea con cambiemos, con el frente de todo, ninguno de los dos pudieron solucionar de fondo las problemáticas que tiene la gente, o que la gente realmente se ocupe en la agenda de la gente. Totalmente, es así, coincido con lo que estás diciendo, ¿sabés qué? Justo, me están mandando WhatsApp, te tengo que hacer una pregunta, acá me habla Martín Caligurri, me dice, soy de Villa de Mayo, estoy viendo a quién voto, y mi pregunta es para saber, si sirve mi voto obviamente para ayudar, pero ¿cuántos votos necesita, por lo menos, para que un concejal ingrese al Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas? Mirá, acá en el Distrito de Malvinas somos un distrito de 300.000 habitantes, y tenemos un padrón de 220.000 que votan, para poder uno ingresar al Consejo Deliberante necesita aproximadamente 7.500 votos, para pasar las PASO necesita 3.000 votos. A ver, nosotros como espacio político, lo que le decimos al vecino es, está desencantado por lo que venimos viviendo, con esta realidad, porque esta realidad es la realidad de la mentira. Y el otro espacio político, es el que nos llevó a un fracaso también económico, nos endeudó a 100 años, en la Argentina, o sea, tampoco pueden darle ninguna, no pueden brindar ninguna solución de fondo. Entonces, antes de desperdiciar el voto, o sea, antes de no ir a votar, mejor dicho, votar en blanco, darle la posibilidad a otro espacio político que tiene ganas, que tiene proyectos, que tiene ideas, de poder tener una voz distinta dentro del Consejo Deliberante. Eso es lo que nosotros estamos buscando y lo que queremos que el vecino nos acompañe. Está perfecto. Bueno, ahora sí, vos hablaste ya de proyectos. Contanos hoy por hoy uno o dos proyectos que sean tu caballito de batalla, que sean los que más le estés comentando a la gente cuando vas a visitarlos y andás de recorrida por el municipio. Perfecto. Mirá, nosotros tenemos un lindo proyecto, creo que lo hablamos el otro día. Nosotros vemos que la palabra política está muy evaluada, pero en realidad la política es lo que se necesita para poder cambiar la realidad, ya sea de tu barrio, el tema económico, la seguridad. Nosotros creemos que hay que volver a recuperar el valor de la palabra política y volver a creer la política. Entonces, como espacio político, nosotros vemos que la gente al estar totalmente descreída por estos dos espacios grandes, tanto el Frente de Todos, en este caso que son el oficialismo y el Frente Juntos, que es el macrismo, que son los que evaluaron la política y profundizaron que la gente se aleje de la política, hay que volver a incorporar al vecino, en este caso a nivel local, a que vuelva a creer en la política, a que participe. Porque la política bien hecha, la política es lo que se necesita para poder cambiar una realidad. Entonces, nosotros lo que creemos es que después de llegar a conformar, tenemos un proyecto, si puedo, y el vecino me da la posibilidad de poder ingresar al Consejo de Liberantes, queremos crear la oficina anticorrupción local. ¿Por qué? Porque es necesario que el vecino sepa dónde se vuelvan los fondos, tanto de los impuestos o los fondos municipales o las coparticipación que se mandan de nación y provincia, dónde es un volcador, qué obra, en cuánto se gasta, en dónde. Entonces, nosotros vemos que es muy necesario para generar una transparencia. Esa transparencia es lo primordial para que el vecino vuelva a creer en la política. Nosotros creemos en la construcción de esa oficina, presentar ese proyecto a nivel local sería con la presencia, lo que decidiría en este caso, por ejemplo, un abogado, esto estaría por fuera de la cultura municipal de forma independiente, y el abogado asumiría esta oficina a través de un concurso público. Entonces, todo esto generaría una transparencia donde el vecino sepa dónde se gasta su impuesto, dónde se gasta las partidas municipales, tanto el presupuesto nacional como el judicial, para volver a confiar en la palabra de la política, porque la política es muy importante para poder cambiar la realidad. Totalmente. Como te dije en el otro programa, me parece perfecta la propuesta, ojalá si llegás al Consejo Deliberante y llegás a poder presentarla, ojalá sea aprobada. Lo que siempre digo, hay que tener cuidado, porque vos decís por concurso público y bueno, por ahí entra un abogado, pero también hay que tener cuidado porque uno nunca sabe, porque no vaya a ser que al final, por más que esté por fuera del municipio, termina respondiendo a un determinado sector y demás. La idea, como idea, está buena. la cuestión creo que lo que va a ser quizás difícil sea una vez implementado, no la implementación de esa oficina, porque como bien vos sabés, tenemos también la oficina anticorrupción a nivel nacional, a nivel provincial, hay en algunos municipios también, y sin embargo, ninguna funciona como debería. No, no, exactamente, pero bueno, ahí va a estar el caso de que el vecino mismo sea el que pueda controlar ese proyecto, o sea, en este caso nosotros y en mi caso, nosotros como espacio político queremos ser esa voz de los vecinos dentro del Consejo Deliberante, nosotros queremos mucho en el vecinalismo, lo que tiene el Partido Federal y lo que a mí me gustó mucho es que se permite poder llevar adelante muchas ideas que tengan que ver con el sentido del vecinalismo, yo creo mucho en eso, tengo muchos amigos que están dentro del partido vecinal, por ejemplo, el Saricido, por el lado de Chaliqueló, hay un intendente vecinalista, y nosotros queremos llevar esa dinámica, trasladarla acá a nivel local, es difícil, no lo niego, pero la gente lo va comprendiendo, lo va entendiendo, y eso es lo que me da mucha esperanza de que la palabra política se vuelva a valorar. La gente responde bien, entonces cuando vos le comentás la idea del proyecto, la respuesta de la gente es positiva. Exactamente, es muy positiva. Y vos, ahora una pregunta más personal, vos cómo te ves es dedicar a las PASO, y con respecto a las generales, considerás que vas a poder llegar a las generales, que tenés un piso de números interesante como para poder llegar al consejo, esto ya es una pregunta más personal, pero me gustaría saber un poco qué crees, más que nada para que la gente te escuche y vea también el lado, quizás los que no te conocen, el lado también más humano de que vos, qué te gustaría, porque ya explicaste este objetivo y el por qué querés llegar, pero también quisiera saber la gente, qué es lo que vos crees también de tu capacidad para poder llegar al consejo. Mirá, ya las elecciones, vos sabés que son dos pasos, primero están las PASO de ahora, los de septiembre, luego están las generales de noviembre, primero hay que pasar las PASO, nosotros creemos que venimos haciendo un trabajo ya político, territorial, no en el año electoral como estamos hoy, sino ya venimos hace dos años caminando, el distrito ya nos conocen medianamente, o sea, creemos que nos sentimos confiados de las PASO, la vamos a pasar y para noviembre, bueno, en noviembre ya es otra elección, hay que ver cómo también termina a nivel nacional, cuántos votos va a sacar el frente de todo, cuántos va a sacar Cambiemos, cuántos partidos también van a quedar fuera de la participación en noviembre y ya en noviembre es otra elección con otra dinámica, con otra estrategia política, nosotros creemos que nosotros podemos hacer una linda elección, nosotros queremos dejar una marca en esta elección dentro del distrito de Malvinas de Argentina, nosotros estamos construyendo también a futuro, obviamente que tenemos todas las ganas de entrar al consejo, si no se dan, sabemos que vamos a dejar una semillita plantada, camino al futuro y camino al 2023. Me parece perfecto, así tiene que ser, es una construcción. Sabés que me, lo último que te voy a decir, me quedé pensando en lo de los planes sociales, y solamente el plan Potenciar Trabajo tiene 900.000 beneficiarios, es decir, podríamos decir, a ver si coincidís, que hoy por hoy el sindicato más grande del país, entre comillas sindicato, es el de los que reciben subsidios del Estado, porque en definitiva son millones y millones de personas, y realmente eso, más que generar progreso, genera todo lo contrario, quisiera saber también tu opinión con respecto a esto, porque es importante para que la gente lo sepa el día de mañana. Excelente pregunta, Pedro, mirá, yo soy una persona que cree mucho en la cultura del esfuerzo y el trabajo, yo creo que el subsidio o el plan social no es malo para un momento, o sea, cuando una persona está en busca del trabajo, es necesario que el Estado esté presente ayudándolo, colaborándole, o sea, acompañándolo hasta que consiga el trabajo, lo que tiene que hacer el Estado, en este caso el Estado Nacional, es generar toda la confianza socioeconómica, tener un proyecto económico, para poder generar fuentes de trabajo, eso es lo que necesita la Argentina, generar fuentes de trabajo, generar confianza, traer inversiones, generar trabajo genuino, mucho para nuestros jóvenes, porque hay muchos jóvenes que se están yendo a la Argentina porque no ve perspectiva de futuro, entonces, el subsidio sirve para un momento, pero, lo que está generando a futuro es una dependencia, una dependencia del Estado Nacional, y son rehenes de los punteros políticos, del gobierno de turno, que lo van a utilizar políticamente para ellos, a favor de ellos, pero no lo están generando en una perspectiva futuro, o sea, esa es la gran diferencia, nosotros creemos como espacio político en la cultura del esfuerzo y el trabajo, y eso es lo que tiene que generar la Argentina para que la Argentina empiece a crecer una vez por todas, hace 10 años que estamos tancados en el mismo momento, o sea, fracasó tanto los últimos años de Cristina, el gobierno, bueno, de Macri, digamos, fue un desastre, está, no peuna en lo económico, bueno, estos dos años de Alberto tampoco, o sea, hace 10 años que estamos tancados y en la misma discusión, o sea, ninguno de los dos encuentra la solución para que la Argentina empiece a crecer, bueno, tenemos la oportunidad a otros espacios políticos que tienen ganas, que tienen proyectos y que tienen un proyecto futuro, y eso es lo que nosotros queremos en esta elección, ser aquí, representar dentro del distrito de Madrid a Argentina. Me parece perfecto Alejandro, la verdad que como siempre es un placer conversar con vos, poder escucharte, que puedas comentar también tus ideas para que también la gente que está del otro lado te conozca, es importante, ojalá que realmente se pueda lograr eso que todos deseamos, que es que la política vuelva a tener el valor que merece y que haya políticos y estadistas haciendo política y no tanto politiquero como hay desde hace tantos años, porque así estamos con tanto politiquero y tanta politiquería. Así que, la verdad Alejandro, te mando un gran abrazo, te deseo el mayor de los éxitos y ya sabes, cuando quieras salir al aire o necesites algo, podés contar con nuestros programas. Así que un gran abrazo y lo mejor para vos. Te agradezco un montón Pedro, saludos ahí a la mesa, estamos en contacto, estamos, en cualquier momento nos volvemos a dialogar y la verdad que es un gusto y un placer poder dialogar contigo. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Espacio cedido por el ex nacional electoral. Frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. En Buenos Aires, Alejandro Bobad, diputado, Liga 10, R, MST, el frente de izquierda unidad. El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Pablo Bell, Gabriela de María Recandidatos a Senadores Provinciales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca 2 Ahora es el momento de hablarte del evento Mujer Financiera y Partners Live ¿En qué consiste este evento? Bueno, ya te cuento que estén atentas las mujeres porque se viene la segunda edición del evento Mujer Financiera y Partners Live organizado por Mujer Financiera que es una empresa por lo que me cuentan líder en educación financiera para mujeres y para ellas y al parecer este año esperan más de 15.000 participantes cuando en el 2020 ya formaron parte más de 6.000 personas en vivo Para las mujeres que están interesadas les comento que la invitación está hecha para el próximo 23 de agosto a las 18 horas y el objetivo El objetivo es simple compartir contenidos relacionados al mundo de las finanzas para mujeres El encuentro es sin cargo con previa inscripción si en MF Partners Live 2021 es ahí MF Partners Live 2021 pones ahí en Google y lo vas a encontrar así que bueno felicitaciones a las mujeres que siguen innovando con acciones para ayudarse entre ellas Unmint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en unmintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo salud seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época porque con honestidad coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible Alejandro Biondini Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para renovar a la izquierda Héctor Geberlin Diputado por la Tercera Sección de Buenos Aires Lista 255 Movimiento al Socialismo Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Ahora sí, volvemos tuvimos una entrevista muy interesante del bloque anterior y ahora vamos a a lo que a mí más me gusta hablar de lo que tiene que ver con la cultura el trabajo que se viene realizando y ya la tengo al aire así que voy a presentarla estoy hablando ni más ni menos que de Brenna Aranguren ella es Vice Embajadora Cultural y Virtual de UCADE es estudiante de la Licenciatura en Geografía y a su vez es integrante de la colectividad ucraniana Brenna, ¿cómo estás? Hola Peter, ¿cómo estás? Buenas noches a todos Muy bien, por suerte contento de sacarte al aire por primera vez que ya hace varios meses veníamos hablando y nunca se daba así que me encanta que puedas estar presente Sí, yo feliz feliz cuando cuando me das el mensaje y dije que bueno al fin podemos coordinar para poder participar Bueno, sé que estuviste en muchas actividades de colectividades que se estuvieron haciendo los últimos días así que quiero que me cuentes un poco sobre los eventos en los cuales participaste Bueno con UCADE estamos constantemente con eventos tanto virtuales como presenciales aprovechamos ahora que aflojó un poco el tema este de las restricciones y demás fue participar ahí en el acto de la independencia del Perú donde dieron un montón de coreos un montón de valés participando tanto en la calle que pudimos trasladarlos a otro lado que estaban bailando en la calle como dentro del pasaje de Ordo Rocha la verdad es que fue una sensación súper linda desde lo personal venía trabajando acá con UCADE mucho virtual y reencontrarme otra vez era la primera vez que volví a ver un ballet sobre el escenario podríamos decir fue súper emocionante me había me había llamado mucho la atención y me fui con una sensación súper linda la verdad que esto de la pandemia y la virtualidad nos quitó como esos fresquitos que tiene que tiene el escenario que tiene la música ver tanta gente feliz representando su cultura los trajes poder intercambiar palabras después fue súper lindo así que de ese evento me fui muy feliz realmente muy feliz y nada espero que pronto pueda volver a participar de otro desde la presencialidad el domingo por el día de la liñez también me encontré con con un grupo de baile que se llama Amanecer Sureño que en colaboración con una radio de la ciudad de La Plata estaban haciendo como una copa de leche compartiendo con los chicos en su día unas facturas una chocalatada había cantantes actores actrices y demás y también me encantó el momento reconocer nuestras raíces ahí desde el folclore desde los cantos la verdad es que estuvo muy bueno me animé ahí a bailar un poco no subí ninguna foto porque me dio vergüenza pero pero nada la próxima vez me voy a mandar a bailar porque ya entre el acto del Perú y este me vengo resistiendo muchísimo como bien decía yo pertenezco a un ballet así que lo que más me gusta es bailar es una forma de representar el arte así que nada esperando a que se sumen nuevos eventos sí ojalá que que sea perdón ojalá que sea así que se pueda por lo menos en el mes de septiembre que es el mes del inmigrante y en octubre llegar a hacer algo porque viste con esto de la nueva cepa delta hay que ver qué pasa porque por ahora está todo liberado pero de acá a dos meses y más sobre todo después que pasen las elecciones está medio complicado no se sabe nunca se sabe igual estoy muy contenta porque aunque no creas con esto de la virtualidad me hice muchos contactos bien amigueros con chicas de otras provincias porque me tocó entrevistar algunas algunas reinas de la colectividad de Concordia Entre Ríos y veo y me acuerdo viste uy algo me contó de la tortilla de papa que es la terpítica comida vasca más común le voy a mandar un mensaje y me voy acordando salgo a comer y me pido sorrentinos y me acuerdo de la reina italiana y nada quedó un vínculo súper hermoso que me lo dio la virtualidad yo dudo mucho que presencial hubiera podido charlar con tantas chicas tener un intercambio cultural tan grande así que nada bien darle el lado positivo a la virtualidad siempre desde las entrevistas mensajeando desde todo así que por ese lado también estoy re contenta es que lamentablemente viste nos cambió la vida a todos no nos quedó otra que adaptarnos a la virtualidad yo te soy honesto yo siempre lo digo estoy muy cansado ya de lo virtual no aguanto más viste sobre todo que nuestro trabajo tiene que ver con la presencialidad entonces es como que basta un año y medio ya de virtualidad y por ejemplo lo voy a decir tus entrevistas son muy vistas y sobre todo que a la gente nos llevan muy buenos comentarios porque bueno porque dicen que son muy dulces a la hora de hablar como transmitir las cosas así que como entrevistadora no me puedo quejar no sé por qué no estás acá conmigo entrevistando y charlando con la gente bueno bueno voy a ir entonces gracias no sabía gracias por eso que me contás si la verdad es que yo me tomo las entrevistas como una charla a mí me encanta más cuando tiene que ver con el mundo de las colectividades encontrarme con personas que tienen el mismo espíritu el mismo ánimo que yo de hablar de nuestras descendencias de nuestra ascendencia de dónde venimos qué nos gusta hacer es un lindo intercambio es una linda hora para poder conversar de todas estas cosas y esto que te decía recién no encontrarme porque parece que somos pocos pero en distintos puntos del país hay más jóvenes con ganas hay más gente que quiere hablar del tema y no somos pocos los del ámbito de la felicidad nada más que estamos perdidos en distintas partes del país el tema es encontrarnos cuando nos encontramos tenemos un montón para hacer un montón para charlar y un montón para contar es que es así somos somos unos cuantos si nos ponemos a pensar en número es muy grande la movida de las colectividades muy interesante porque aparte lo lindo que tiene esto que bueno vos también lo pudiste ir descubriendo pero te va a haber pasado como a mí cuando recién arrancaba en este mundo que es que hasta en el pueblito más chiquito hay una una colectividad no sé española italiana alemana y muchos sobre todo en el interior muchos de esos pueblos su vida gira en torno a los eventos que organizan las colectividades tal cual tal cual ya sea por preparar un plato típico compartir una tarde es como lo que yo hablo con mis amigos de la colectividad la excusa de encontrarnos la excusa de juntarnos de rememorar en honor a cierto país o ciertas tradiciones es algo pero el trasfondo es la excusa de juntarse de compartir momentos con amigos reírnos así que estoy totalmente de acuerdo en la colectividad o en sitios muy parecidos es donde podemos encontrarnos y disfrutar un momento todos juntos más cuando habla de los barrios porque de hecho la fiesta provincial del inmigrante la fiesta nacional del inmigrante se da como en ciudades específicas en pueblos específicos entonces tiene que ver con el tinte y la característica de cada ciudad y cada pueblo así que comparto completamente con lo que decís totalmente mira escúchame te tengo más una pregunta porque acá me llegó un whatsapp de María Benítez que dice que es de San Luis que nos está escuchando y dice ¿por qué o qué sentís vos al ser representante de una entidad nacional y estar en el mundo de las colectividades? ¿qué es lo que te gusta o lo que te atrae de ese rol que vos tenés? eso pregunta María a ver qué le podés contestar bueno María gracias por tu pregunta wow yo creo que cuando entré en Ucad no tenía la dimensión de todo lo que significaba y cada día me llevo más sorpresas todo el tiempo me llevo sorpresas y cada vez más lindas nunca me llevé una sorpresa negativa y que sea a nivel nacional realmente me llevo amigos me llevo no, tengo amigos todavía no me fui a ningún lado tengo amigos me hice amigos de misiones mis amigos de Tucumán con los que charlo con los que comparto cosas consejos y demás así que haber encontrado amigos dentro de este lugar la verdad es que para mí es sumamente increíble y a la vez también transportar un poco de lo que es yo represento la colectiva ucraniana actualmente de lo que representa para mí ser ucraniana de mis costumbres uno a pesar de que represente ahora la unión de colectivas está en desarrollo en Argentina cego un poquito de su colectividad para todos lados con la forma de hablar con la alegría con ciertas vestimentas o con ciertas fechas especiales que uno toma para rememorar así que lo tomo con responsabilidad pero con alegría porque es lo mismo que recibo yo con cada embajadora cultural que hablo con cada reina lo único que recibo es alegría y ganas de charlar y de compartir más cultura entonces siento eso siento como alegría amistad porque me llevo muchos amigos y nada hay mucho placer de hacer lo que me gusta porque a mí realmente me gusta me gusta lo que hago y elegí hacer esto genial acá hay un comentario Natalia Charmoluc que dice que desde Bahía Blanca te manda un gran saludo te felicita por el trabajo que estás haciendo y dice que mirá mirá ves lo que yo te decía acá está diciendo que tenés una voz muy agradable me dice vamos por el apellido no me quiero arriesgar que uno no arriesga con los apellidos pero hay muchos uf ucranianos por ahí así que puede ser quien te dice que no es de la colectiva ucraniana bueno muchas gracias puede ser igual yo tampoco arriesgo yo con los apellidos eslavos mejor no arriesgo y son pebas claro es que parece yo escucho ese apellido lo leo y también creo que es ucraniano pero viste que también puede llegar a ser polaco de otra región, viste, es complicado los apellidos eslavos. Pero bueno, vamos a meter mi semillita ahí por Ucrania en una de esas. La verdad que me gusta esto de que estemos conversando, de que no sea una entrevista y sea una charla amena, eso es lo lindo, porque aparte a mí a veces, como ahora Luis no está por tema de salud, no está conmigo, presenta a veces, uno le gusta, y a la gente a mí le gusta más, que uno hacer preguntas, que pueda haber un diálogo entre las personas. Entonces, ya que estoy, te agradezco por mi parte a nivel personal de que podamos estar generando este diálogo, esta idea y vuelta. No, yo, Chocha, sabés que a mí me encanta, puedo estar hablando con vos horas, Peter. A mí me encanta. De hecho, una de las cosas que le digo a las chicas con lo que hago las entrevistas es, olvídense que es una entrevista, nos juntamos a charlar y a compartir un poco de la cultura de cada una, y nada, se termina dando así, a veces me paso con el tiempo. Bueno, algunas veces me han retado, pero no pasa nada. Cuando se da como charla, se saca mucho más provecho de todo y es mucho más fluido y cuando te querés dar cuenta, es lo que me pasó siempre, entonces te fueron los 25 minutos y es un montón. Pero el momento es súper enriquecedor, así que se los súper recomiendo y no hay nada mejor que hacer de una entrevista a una charla. Sí, totalmente. Aparte, se va de otra manera el tiempo, ¿no? Es como que cuando vos podés dialogar, administras el tiempo distinto que cuando vos preguntás. Sobre todo porque si empezás a preguntar, después te siguen surgiendo preguntas y decís, uy, pero se me acaba el tiempo. Entonces con el diálogo podés conocer más a la persona y la misma charla te va llevando a que vos puedas, o que pueda contar lo que vos querés que esa persona cuente. Sí, obvio. Y cuando te querés dar cuenta, no sé si te pasó, Piter, alguna vez, pero terminaste diciendo todas las preguntas y no te diste cuenta y se respondieron solas. Ya no tenés más para preguntar. Sí, totalmente. Cómo no. Eso muchas veces me pasa. Sobre todo también que en la radio, viste, los tiempos son distintos, quizás son más acotados, entonces uno también se va acostumbrando a manejar esos tiempos en cualquier entrevista que vos hagas, ya sea en la televisión, en Instagram, como fuera que... en medio que lo hagas. Entonces también como que vas ganando otro ritmo. Ahora sí, te quiero... te voy a preguntar algo, viste, pero esto es particular mío. Vos me has dicho que te gusta la radio. Contame de dónde surgió o por qué te atrae tanto la radio y te gusta. Uy, es una historia muy vieja. Bueno, qué bueno que la puedo contar acá porque me imagino que toda la gente que te escucha, por algo te escucha, ¿no es cierto? Supongo. Claro, son amantes de la radio, si no, no estarían escuchándonos en este momento. Cuando yo era chiquita, mi mamá siempre escuchaba mucho a la radio, viste, y siempre fue una persona muy nocturna. Entonces siempre me dejaba la radio prendida a la noche y me quedaba toda la noche escuchando la radio hasta que me despertaba sola ahí con el noticiero de cada media hora, una hora en algunas emisoras te bajan el horario, el tiempo, el tráfico y demás. Entonces yo me enganchaba y me quedaba, uy, me tengo que levantar para ir a la escuela. Pero me acordaba porque escuchaba el tono de la radio. O me dijo, mamá venía y me apagaba la radio. No, no, no me apagé la radio, por favor. Y me dormía escuchando la radio y me despertaba escuchando la radio. O me desvelaba escuchando las historias que contaban porque casi siempre escuchaba la radio de noche. Así que nada, siempre desde chiquita dije, ay, cuando seas grande o en algún momento me encantaría trabajar en radio, sea de noche, sea de día, me parece que está buenísimo que nos juntemos a charlar. Valga la redundancia de todo lo que dije antes, ¿no? Pero compartir ese momento. Y siempre me ponía a escuchar, no sé, historias de vida, no sé, la radio en sí. Sí, mamá siempre escuchó mucha radio, así que me acostumbré, me acostumbré, me acostumbré. Bueno, qué lindo y qué bueno. A mí me pasa eso, soy apasionado de la radio, escucho radio todo el tiempo, no miro tele, pero la radio me encanta. Y bueno, ya te lo dije a vos. Pasa que, bueno, quedó ahí hace unos meses atrás porque con la facultad y demás estás a mil. Pero cuando quieras podés... Estamos lejos también, Peter. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Vos fijate, Vichy, Vichy hace todos sus meses su bloque de mitología vasca y ella está en Concordia. Entonces, lo que yo te digo es cuando vos quieras, tengas ganas y tiempo, te armás un bloquecito, un bloque, aunque sea una vez al mes, del tema que a vos te guste o creas que se pueda tocar en la radio y te damos el espacio para que por lo menos puedas seguir con lo tuyo o hacer lo que te gusta, ¿no? Dale, sí, me encantó la idea. Es más, le voy a dejar, no sé bien por dónde es que mandan la pregunta, pero para que te pongan en los comentarios. Por WhatsApp lo mandan, me mandan los WhatsApp. Ah, bueno, que te mandan WhatsApp. ¿Qué sentís cuando escuchás radio? ¿Por qué escuchás radio? A ver si a alguien le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando era chica. ¿Qué te mueve a escuchar radio? ¿Por qué elegís este programa de radio? Se me ocurre, no sé, para saber si alguien más está medio piruche como yo que le encanta escuchar radio. Dale, bueno, escúchense, algunos, los que están escuchando a Brenna lo que acaba de decir, mándenme WhatsApp, así yo después le puedo transmitir a ella lo que ustedes dicen. Y bueno, cuando ella tenga tiempo, bueno, veremos si puede hacer un bloque acá en este programa, aunque sea una vez al mes, 15, 20 minutitos, tampoco te pedimos mucho. Está bien, si me lo pedís así, voy. Me voy a hacer un tiempo y voy a ir. No, no, no hace falta que vengas, lo hacemos por teléfono, ¿viste? Te armás un bloquecito, nos contás lo que vos quieras. La cuestión es que el espacio lo tenés. Depende de vos el aprovecharlo, el usarlo o no. Tampoco nos vamos a enojar, ¿no? Creo que ni yo ni los que estamos escuchándote, si no podés, tampoco vamos a recriminarte. Mentira. Después le voy a pasar el Instagram de Brenna y le mando mensajes para decirle cosas feas. No, no. Bueno, dale, lo voy a tener súper en cuenta más ahora. Nunca había hablado por radio así, por teléfono, así que me gustó la experiencia. Pensé que iba a ser más complicado, pero creo que por ahora venimos bien. No sé si me escuchó bien, pero podemos probar una vez más. Sí, no, la verdad que se escuchó horrible. No, mentira. Ahora me venía a avisar, ¿no? No, se escuchó perfecto. Y sí, es otra forma, ¿viste? Por ahí a mí me pasaba años atrás al revés, que yo estaba acostumbrado no a ir a las radios, sino que me llamen para hacerme entrevistas por teléfono. Y como que no me acostumbraba. Después me acostumbré y ya está, ¿viste? Que es distinto estar de manera presencial en una radio que por teléfono. Pero bueno, nada, es cuestión de habituarse y acostumbrarse. Como verás, se puede hacer bien. Sí, sí, sí. Se puede, se puede. Bueno, yo no quiero robarte más tiempo, sé que debes estar ocupada. Ya de por sí, como sabés, te agradezco un montón por esta comunicación. La verdad que es un placer poder tenerte al aire. Y bueno, agradecerte por esto. Y ya sabés, cuando quieras, cuando gustes. Vos me decís, che, Peter, quiero salir en el programa o quiero tener un bloque en el programa. Y lo armamos. O mejor dicho, lo armás y lo hacemos. Porque si querés hacer un bloque, va a ser tuyo. Yo no me voy a meter. ¡Guau! Me gustó, me gustó. Está bien. Es que es así. Lo voy a tener súper en cuenta. Los agradecimientos son míos por invitarme. La verdad es que fue un placer. Se me pasaron los 20 minutos volando. Ya no sé ni cuántos vamos. Y nada, agradecer a las personas que mandaron sus preguntas. Le mando un beso también a ellas. Y nada, Peter, estamos en contacto. Cualquier cosa, tenés mi número. Dale, Brena, te agradezco un montón. Te mando un beso grande. Que sigan los éxitos como vice embajadora. Y bueno, que puedas seguir yendo a eventos en los que... Ah, y aprovecho para mandarle un beso enorme a los demás embajadores y vice embajadores. Y a los coordinadores de todas las submisiones. Dale, genial, Brena. Te mando un beso grande y muchísimas gracias. Otro más grande. Bueno, la verdad que ahí estuvimos con Brena un ratito conversando, como vieron. Nos fue una entrevista, lo cual estuvo muy... A mí me gustó, estuvo entretenido este ida y vuelta. Ya que ella mandó saludos, no me quiero olvidar. Vamos a mandarle un gran saludo al hogar argentino-árabe Berizo, que hoy está cumpliendo 104 años, si no me equivoco. Bueno, también vamos a mandarle saludos, lo hice el martes, que fue el aniversario de Némunas, de la colectividad lituana Némunas de Berizo. Así que también vamos a mandarle un muy feliz aniversario para ellos. Y antes, estoy viendo algo que no lo van a poder creer. Me acabo de informar. ¿Pueden creer que una invitada a esta festichola de Fabiola el año pasado en Olivos? Es muy gracioso. ¿Pidió, o mejor dicho, va a pedir la inconstitucionalidad del DNU que prohibía que las personas se juntaran en plena cuarentena? Es increíble. Es decir, en vez de dar la cara, responsabilizarse y decir sí, cometí un error, etcétera, etcétera. No, va por la inconstitucionalidad de ese DNU. Todos sabemos que los DNU deberían ser inconstitucionales, ¿no? Por lo menos estos. Porque, díganme, ¿hasta qué punto es necesidad y es urgencia? Muchos, por no decir Macri, por no decir Menem, por no decir tantos otros, gobernaron prácticamente por decreto. Es decir, no sé, son cosas que a mí los DNU y que el presidente pueda hacer lo que quiera o incluso a veces vetar leyes, como una tal Cristina Fernández que votó el 82% móvil de los jubilados. Se lo quiero recordar a los jubilados que la han votado. Ustedes cobran miseria porque cuando hubo 82% móvil aprobado, Cristina Fernández, hoy vicepresidenta, lo vetó. Bueno, eso aprovecho cosas que me voy acordando, ¿no? Bueno, esta mujer que decía que va por la inconstitucionalidad del DNU es Estefanía Domínguez, creo. Bueno, se dan cuenta, ¿no? La locura, la locura que es todo esto. Que gente que es pescada y fragante quiere pasar a hacerse víctima. Es patético todo esto. La verdad que un juez, por favor, con dos dedos de frente que haga lo que tiene que hacer. No pido mucho. No estoy pidiendo que metan presa a Cristina, que metan presa a Macri. No estoy pidiendo milagros porque los milagros no existen. Estoy pidiendo algo mínimo, muy chiquitito. Por favor, uno, uno con cerebro. O que no tenga algún interés creado. Bueno, no me quiero olvidar tampoco, hoy es el Día Mundial de la Fotografía. Qué interesante, qué lindo que es esto. Cómo se pueden contar historias de vida, historias del mundo, historias de lo que se les ocurra a través de la fotografía. Así que a todos los fotógrafos, muchas gracias por mostrarnos su visión del mundo o de la vida a través de algo tan lindo como es la fotografía. No me quiero olvidar de decir las redes sociales de UCADE. Nos pueden encontrar en Instagram como arrobaucade.ar. Nos pueden encontrar en Facebook como arrobaucade. en Twitter como UCADE Argentina. Y también en nuestro canal de YouTube, por supuesto, que es UCADE Colectividades Unidas. Espero que hayan disfrutado este programa. Nos queda menos de dos minutitos. Yo lo disfruté bastante. Como ven, trato de... A veces no quiero entrar en temas o discusiones políticas, pero creo que es mi trabajo como comunicador social, y siendo que soy imparcial, que no hago política, que no tengo ningún partido puntual, es mi trabajo tratar de reflejar lo que pasa, tratar de mostrar la verdad, tratar de que ustedes abran la cabeza, que entiendan, que miren las cosas desde otra manera. Es decir, si esto que tenemos no funciona y lo que estuvo tampoco funcionó, bueno, basta, terminemos. Es momento de reflexionar. Es momento de ponernos a pensar realmente qué país quieren dejarle a sus hijos, a sus nietos. Porque las decisiones que toman con su voto hoy no repercuten solamente en el hoy, sino en el mañana. Porque el fracaso de los gobiernos de hoy van a ser fracasos de los subsiguientes gobiernos y años de más fracaso y más crisis. Así que ese es mi mensaje nomás. Les deseo lo mejor a todos. Un muy buen fin de semana. Un gran abrazo a mi querido amigo Luis San Martín, que lo extraño un montón. Gracias a todos los que están del otro lado escuchando. A Gerardo por operar, a Ecomedios por dejarme decir lo que siento y lo que creo y no tener ningún reproche del otro lado, lo cual es una gran alegría y algo digno de agradecer y felicitar. Así que un gran abrazo para todos y nos estaremos viendo el próximo jueves, como siempre a las 6 de la tarde, en un nuevo programa de Giróscopo Político.